El pasado jueves 17 de octubre sucedió un desafortunado acontecimiento de seguridad. De pronto, en las redes sociales y medios de comunicación se decía que camionetas y tanquetas del crimen organizado armadas con rifles de alto poder se habían apoderado de las calles y atacaban a elementos de la Guardia Nacional, además de bloquear avenidas principales y carreteras en la ciudad de Culiacán. La información corría en múltiples argumentos y hasta hoy en día continúan las distintas versiones sobre lo ocurrido. En G360 investigamos el nivel de conocimiento sobre la circunstancia y para el 22 de octubre, cinco días después, el 34% de las personas entrevistadas no estaba enterada de la situación. Al 66% que dijo si estaba enterada, le preguntamos qué fue lo más importante sobre lo acontecido. El 44% opina que la pérdida de vidas humanas es lo prioritario, seguido de un 21% que opina que la liberación de Ovidio Guzmán y después un 15% que lo más importante fue la fuga de más de 50 reos del penal. Ahora, ¿en quién recae la responsabilidad de toda esta circunstancia? Y con esto me refiero al operativo fallido, a la delincuencia que también defendió la captura de su líder o como se presume, ellos atacaron primeramente a los elementos de seguridad. La ciudadanía nos respondió en un 30% que es la delincuencia organizada a los principales responsables, seguido de un 26% que opina que es el gobierno federal el responsable y solo un 1% nos respondió que es la Guardia Nacional en quien recae la responsabilidad. Preguntamos algo importante, ¿la decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán fue buena o fue mala? El 40% de las personas nos responden que fue una buena decisión y el 52% que fue una mala decisión. Ahora, como ciudadanos podemos tener una opinión y hasta una percepción de las cosas, de todo en general, pero definitivamente no tomamos esas decisiones en el momento, que seguro no son fáciles. Y por último, la estrategia de seguridad nacional actual es, para el 33% de los entrevistados le parece buena o muy buena y para el 55% como mala o muy mala. Más de la mitad de las personas entrevistadas nos compartieron esto, su opinión y su sentir sobre la situación de inseguridad y esto debe ser tomado en cuenta. Se deben tomar medidas prioritarias para mitigar esto, ya que no queremos que esta tendencia a la alta de actos de violencia continúe. Yo soy Fernando Arroyo, los datos por completo de la encuesta los encuentras en nuestra página de internet y no te olvides de seguirnos en Gloop en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, compártelo.